buenos días amigos buenos días son las 6 de la mañanita no vamos a hacer las 7 y quiero mostrarles mi regalo de mi amigo Nachito Ignacio muchas gracias esta película un clásico Sohan en DVD La Nana clásico chileno mira La Nana gracias a mi me encantan los formatos físicos Discurso del Rey este no lo he visto ni sé de que se trata pero se ve genial Discurso del Rey 3 películas y quien recuerda esto quien recuerda esto esta es parte de la historia de un Daewoo parte de la historia de como se escuchaba música mp3 un mp3 aquí se cargaba música todo lo vamos a cargar ahí va el audífono ahora no porque ahora todo va en el teléfono celular decimos en Chile teléfono móvil teléfono móvil pero antes esto era estaba el a ver yo tengo un un personal stereo faltaría faltaría el disman después salta esto y así así que quiero agradecer mira esta con su estuchito Ignacio muchas gracias te lo regalo para el día de mi cumpleaños aparte de otras cosas saludos amigos el espíritu del viajero gracias